Bien, este es un taller que estamos realizando con el claustro estudiantil, que es un encuentro más de los tantos que estamos teniendo en el marco de la actualización del plan estratégico institucional. El Consejo Superior de nuestra universidad aprobó este proyecto, que nuestra universidad ya tiene un plan que fue elaborado en el año 2007, fue publicado en el año 2007, pero dado el tiempo que ha transcurrido, se requiere un proceso de actualización de este plan. Pero fundamentalmente lo que se procura, que es eso, el planeamiento, justamente el planeamiento es un proceso de análisis y discusión sobre la universidad que queremos. Para eso estamos haciendo todo un proceso de consultas en consejos directivos de las distintas facultades, que a su vez cada consejo directivo lo va a bajar a los consejos departamentales para la discusión en cada una de estas unidades académicas. Y al mismo tiempo estamos haciendo talleres de discusión con estudiantes, con graduados y con no docentes. La idea es tener todo este proceso durante este año, tener elaborado un documento a fin de año que sistematice todos los aportes, que recoja las diferentes ideas en torno a las problemáticas que se visualizan de la universidad y propuestas de acción. Para el año que viene poder hacer de nuevo una ronda de consultas de tal manera de validar este documento nuevamente con la participación de los distintos claustros y de las distintas unidades académicas. En la modalidad de trabajo hoy con los estudiantes les hemos planteado unas consignas de trabajo en grupos de distintas, hemos convocado a estudiantes de los últimos años y de todas las facultades. y están trabajando en torno a dos ejes que nos parecían dos ejes del plan institucional que nos parecía que los estudiantes pueden brindar mayor información que tiene que ver con la inclusión educativa y con la vinculación de la universidad con la sociedad. Entonces los chicos en este momento están trabajando un poco qué problemas ven ellos en torno al ingreso, la permanencia y el egreso en la universidad, que viven como problemas que podrían estar obstaculizando o inclusive aquellos factores que puedan facilitar estos procesos de inclusión educativa. Les estamos pidiendo sugerencias inclusive en torno a esas problemáticas. Y lo mismo en cuanto a su participación, el vínculo entre la universidad y el medio, el contexto.